El alimento es uno de los insumos más importantes dentro de la estructura de costo de la producción de salmones. La producción de alimentos de peces en Chile y en el mundo ha ido variando en los últimos 20 años debido a los niveles de sustitución de harinas y aceite de pescado que las dietas han sufrido. La necesidad de incorporar nuevos ingredientes y la necesidad de usar suplementos y aditivos funcionales ha sido un desafío importante en los últimos 20-30 años. Los efectos que estos nuevos ingredientes o estos nuevos insumos nutricionales ejercen sobre los peces en materia de estudio permanentemente. Sin embargo, es importante establecer que muchos de estos insumos pueden ser sinérgicos o pueden ser antagónicos. De ahí que los diseños experimentales para probar dietas, para probar insumos o para probar ingredientes o aditivos funcionales deben ser muy bien diseñados. Por otro lado, los nutricionistas cada vez necesitamos más el apoyo de distintas disciplinas, microbiólogos, bioquímicos, inmunólogos, patólogos, etc. Esto lo han hecho otros países que van a la vanguardia en los estudios nutricionales y donde los resultados han sido más exitosos. El trabajo colaborativo en nuestro país es de vital importancia para poder llevar a cabo desde la nutrición resultados más concretos y replicables.